Hola, ¿qué tal amigos de GLOOP? ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar con Jimena. ¿Cómo estás Jimena? Hola Héctor, estoy muy bien, muy feliz de que vamos a poder hablar de los cineastas mexicanos que han triunfado en dos de los principales festivales reconocidos a nivel mundial como son los Oscar y La Palma en Cana. Sobre todo cineastas mexicanos que en los últimos años, como tú me deseas a mí hace un momento, en el año 2000 digamos que empezó un impulso de tres directores muy importantes en la historia del cine nacional. El cine mexicano siempre ha gustado mucho a los mexicanos y en el extranjero, pero realmente la película que logró este reconocimiento a nivel mundial fue María Candelaria en 1943 a cargo de Emilio Elindio Fernández y después de ahí el consentido de la crítica europea fue Luis Buñuel. Entonces fue un gran aporte a la cinematografía nacional. Pues en los 90's con Carlos Carrera, con su corto animado El Héroe, fue cuando volvimos como a reaparecer en esta onda de los premios a nivel internacional. Sin embargo, es hasta el 2000 con Iñárritu que se viene esta buena racha de suerte para los cineastas mexicanos, ¿no? Es cierto que en los años 40's, como dices, el cine mexicano siempre había tenido muy buena calidad. También pasa por grandes actores de la época dorada del cine mexicano y es reconocido internacionalmente, pero sí hablamos de un momento amplio, ¿no?, en años en donde realmente los directores mexicanos no habían ganado este tipo de premios, que creo que lo más reconocido para mí de estos tres directores, y hablo específicamente de González Iñárritu, de Alfonso Cuarón y de Guillermo del Toro, junto con nosotros que vamos a mencionar, que son directores que realmente se hicieron en México. Ellos estudiaron en México, sus óperas primas se hicieron aquí y a partir de ahí, bueno, ya empezaron a salir, ¿no? Sí, siempre ha habido una gran calidad en el cine mexicano, que ha sido como miedos del cine hollywoodense, porque sabemos hacer cine, esto es histórico. Cabe destacar que desde el 2000 a la fecha se ha hecho una denuncia muy clara, como en las temáticas que han manejado nuestros cineastas, como Amadez Calante, Michelle Franco, Carlos Legadas, Guillermo del Toro, han denunciado claramente la violencia que vive en México, ¿no? Y esto ha impactado muy bien en la crítica a nivel internacional, sobre todo en Europa, porque se está hablando de un México distinto. Y por ahí me parece que la diferencia justamente entre Amadez Calante, Carlos Legadas, Michelle Franco, es que han hecho un cine sumamente, digamos, importante y muy exitoso, y han tenido temáticas sobre todo muy regionales, y creo que la diferencia a lo mejor con los otros tres directores, que son los que sí han salido a Hollywood, bueno, pues han hecho producciones realmente hollywoodenses, por así decirlo, con una producción inmensamente mayor, y que sí, en efecto, no había habido directores en esta nueva época, ninguno que hubiera tenido el alcance en sus manos, digamos, presupuestos tan grandes como los que vienen a Hollywood. Que además se va a complementar este año justamente con, pues, Alfonso Cuarón, otra vez que viene con esta película. Y sobre todo este tema, ¿no?, de exaltar la mexicanidad a través del personaje principal, creo que es sumamente valioso que se empiecen a reconocer otras bellezas, porque estamos hablando ya no desde una postura eurocéntrica, ¿no?, sino de que hay mucho más que contar, mucho más que decir, y mucho más que denunciar. Oye, y metido por ahí, hablando no solo de directores, pues está la fotografía. Justamente, Manuel Lubezki, que además logra ganar los Óscares, no solamente trabajando con Iñárritu, sino con Cuarón. Sí, ha trabajado con muchos cineastas, ¿no? Por ahí, una que me impresionó que fotografé a él es la de Mujer Bonita, Pretty Woman con Julia Roberts. O sea, lo interesante en esto es justo que el cine en México siempre ha tenido esa necesidad, la cultura del cineasta en México siempre ha tenido esa necesidad de hacer mejor, mejor. Y se da muy bien en los 70, ¿no?, con esta profesionalización, ¿no?, creando centros de estudios de alta calidad. Y eso habla definitivamente del nivel educativo en el cine que tiene México. Y además del talento y la visión que tiene cine mexicano, los grandes países en Latinoamérica que logran ser reconocidos es Brasil, Argentina y México, histórico. Y reconociéndolo, porque también hay una parte de que es que no son mexicanos porque hacen producciones en Hollywood. Por eso yo decía, estos tres directores que sí se hicieron justamente en México porque sus óperas primas fueron Cronos, de Guillermo del Toro, Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, y Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Ahí sí hay que reconocer nuestra mexicanidad y nuestra nacionalidad, eso sí. Pues, Jimena, hay que esperar las premiaciones y nosotros realmente muy contentos de hablar de cosas así. Positivas y que enaltecen, pues, que los mexicanos somos talentosos y tenemos un gran nivel para estar a la altura de cualquier producción. Pues sigan aquí en GLOOK, para mí es un gusto estar con Jimena y también, si les gusta este contenido, pues compártanlo. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en la que viene. Nos vemos, bye.